Vamos ahora con lo que ocurría con la Liga Belguillense, donde Luro viajaba a la ciudad de Marcos Juárez para medirse con tiro federal. La cuarta división de Luri, 30 de junio, ganó 3 a 0. Luro formó con Julián Favaro, Maciel González, Gabriel Pisolato, Darío Centudión, Iván Gómez, Fabricio Ortiz, Matías Macía, Leonel Gómez, Lucas Cardoso, Hernán Gómez y Brian Martínez. Suplentes Juancito Guibaudo y Lalo Quintero. Los goles para el equipo tricolor lo consiguió Fabricio Ortiz, Leonel Gómez y Brian Martínez. Ganador, Luro, 3 a 0.